Después de cinco años de permanecer cerrado el antiguo Palacio Municipal, hoy reabre sus puertas gracias don Rutilio Escandón Cadenas. Hoy por hoy la historia nos demuestra que es evolutiva, que es transformadora y que sobre todo estos espacios donde antes hubo leva, hoy pueden ser sitios de diálogo, de comprensión y de educación. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia es un gusto poder acompañarlos en la reapertura de cuatro salas del Museo de San Cristóbal, conocido como MUSAC. Muchas gracias señor gobernador, en nombre propio y en nombre de esta comunidad san cristobalense, las alternativas que nuestra población y la población mundial que nos visita tendrán en adelante para su solaz y esparcimiento. La tarea ha sido grande, el reto fuerte, pero cuando hay voluntad todo se puede, no hay nada, ninguna adversidad que no podamos hacer a un lado y con éxito. Y lo que le sobra ahora el gobierno federal y el gobierno estatal es eso, la voluntad, el deseo de sacar adelante las propuestas más sensibles del pueblo de México y de nuestro querido Estado de Chiapas.